Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de REL7 en este video voy a mostrarles unas preguntas finales en las cuales vamos a resolver juntos, bien, voy a mostrarles las preguntas y ahí están bien, para recapitular todo lo que hemos aprendido durante estos videos, vamos a hacer previamente vamos a responder estas preguntas finales si observan en alguna pregunta que falta algunas letras, porque la romintan a C creo que le falta algo, no toma algunas letras, pero vamos a aclararlas aquí dice, no desea comprar una licencia de REL7 o Red Hat Enterprise Linux 7 pero desea crear un laboratorio para practicar para el examen, pues bueno te da las siguientes opciones, cual tu elegirías pues recuerden que para temas de práctica y orientados a las certificaciones RHCCA pues podemos usar, recuerden que Cento 7 Cento 7 es un compilado de Red Hat Enterprise Linux y lo podemos descargar desde su página oficial de esta, déjense las muestro recuerda que tú la puedes descargar de su página oficial desde centos.org y aquí en Downloads puedes venir y elegir la versión que se adecua a tu máquina dice, cual es el motivo por el que no debe usar una versión de REL de 32 bits para prepararse para el examen si uno no soporta la virtualización no soporta la virtualización es imposible instalar esta versión de 32 bits podrá ser útil pues aquí la opción correcta sería no soportar la virtualización vamos a la siguiente porque es recomendable tener acceso a internet para todos nuestros servidores instalados no se requieren las actualizaciones y la instalación de paquetes de software adicional requieren de conectividad a internet mantener la seguridad de mi servidor no es importante mantener conectado a la red recuerden que un servidor si no está conectado a la red o a internet pues no es útil para la empresa o la organización donde esté operando un sistema conectado a internet y con actualizaciones e instalaciones de paquetes adicionales pues sería la opción correcta desea instalar un sistema operativo REL 7 en una máquina que no tiene unidad óptica GVD ¿cuál es la solución más fácil para realizar la instalación? opción 1 utilizará una unidad de arranque desde la red botear desde el USB con una ISO usar un Pixi usar un Kickstarter ¿cuál es la opción adecuada? pues botear desde una USB con una ISO ¿desea instalar un sistema mínimo? ¿cuánta memoria RAM necesita? 20 GB 5 GB 10 GB 512 GB ¿cuál es la respuesta? pues 512 GB perdón aquí son megabytes me equivoqué son megabytes no son gigabytes megabytes ¿por qué es recomendable instalar el servidor con GIV? opción 1 para administrar la virtualización de manera fácil se necesita Beard Manager que es una utilidad GIV interfaz gráfica es lo mejor permite optimizar el arranque del sistema en la opción correcta para un entorno de GIV en un entorno ya en un servidor para temas prácticos pues sí con una interfaz GIV una interfaz GIV lo podemos lograr pero en un servidor ya productivo nunca se instala con interfaz gráfica todas son por consola CLI o sea tú verás una pantalla simplemente negra en la cual puedes hacer todo esto que se está preguntando aquí entonces para temas de preparación a la certificación pues sería esto ¿cuál es el sistema de archivos predeterminados en RHEL 7 X105 JFS XFS VTRFS pues la opción correcta recuerden que es la opción XFC ¿cuáles son las características más importantes que ofrece que ofrece RHEL actualizaciones parches e instalación de software seguridad acceso a RHN RTH Network o acceso a Satellite ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? pues actualizaciones a parches e instalaciones de paquetes salen siguiente y como pueden observar pues el score que he obtenido es un 100% quiere decir que las respuestas son correctas vamos a ver y aquí te da un resumen de todas las respuestas que han sido correctas si en caso que respondiste una pregunta mal pues aquí te la va a marcar en color rojito recuerden que todo esto yo se lo voy a compartir en el enlace aquí abajo y para que ustedes puedan seguir practicando y tengan a la mano este recurso pues hemos terminado nuestro último video seguiremos con el siguiente capítulo y pues estaré impartiendo pues ya más videos ya orientados a la práctica ¿sale? entonces nos vemos en un próximo video saludos a todos y no olviden seguir compartiendo el curso de Real7 en Facebook YouTube Twitter LinkedIn o me pueden contactar recuerden que a través de Skype saludos a todos y no olviden y no olviden de la práctica